Jesús nos ofrece una larga meditación teológica, antes de su pasión y muerte. Nos habla de su hora, la hora de la muerte, de la entrega total, la hora de la glorificación, unida a la realización de la voluntad del Padre. Jesús pide por todos nosotros, pide para que en nuestra soledad continuemos nuestro camino, y nosotros, los que hemos unido nuestras vidas a Él, cruzando la frontera de nuestra pasión y muerte, seremos glorificados con Él. Jesús hace una síntesis de su vida y la corona con la gloria. No hay más éxito más grande que unirnos a Jesús en su pasión y muerte, para resucitar con Él, la glorificación de todas las víctimas de la tierra. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias!